Nunca te agradecimos por dejar todo en el trabajo para ayudarnos en todo. Por enseñarnos a nunca rendirnos. Porque no te importó que un meteorito invisible destruya tu peinado. Y que tu paciencia sea más grande que cualquier planeta. ¿Qué te puedo decir, ma? Te quiero infinito. Feliz día, mamá.